La oración de la noche. Sean bienvenidos queridos hermanitos. Hagamos esta oración con fe en Dios. Padre eterno, permíteme descansar en tu corazón esta noche. Recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes conociéndote caen en el pecado. Oh mi Señor, cuida de aquellos que despiertan, miren o lloran esta noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. Cuida a tus enfermos, Señor Cristo. Otórgale el descanso a tus cansados. Bendice a tus moribundos. Calma a quienes sufren, derrama tu bendición sobre los afligidos y protege a todos los que imploramos tu amor. Oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados. Oh bendito, permíteme descansar en paz y levantarme en paz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Querido Padre, atesoro mucho a mis amigos y agradezco su presencia en mi existencia. Te pido, Señor mío, que los cuides mientras duermen y guíes sus almas hacia la esperanza y bendición. Confío en que los protegerás y abrazarás cuando la vida se torne dura. Señor, ayúdame a ser buen amigo para ellos y juntos podamos darte la honra que mereces, unidos en una sola oración para ti. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 3. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Dios mío, al llegar la noche te pido que me des paz, me concedas tranquilidad, un buen descanso y un bello despertar. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en paz con ustedes el alma mía. Digamos juntos el ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube Oraciones con el Padre Marcos Galvis. Oraciones con el Padre Marcos Galvis. Suscríbete y busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis. Oraciones con el Padre Marcos Galvis.